Hola, me llamo Beatriz, soy enfermera, trabajo en UNESAD, en un equipo de paliativos domiciliarios de un sector de Madrid. Pues buenos días, soy Begoña, soy compañera de Beatriz y trabajo en el mismo equipo de atención domiciliario de paliativos. En un equipo domiciliario de cuidados paliativos las funciones están muy solapadas. No es una institución tan estanca como un hospital, donde está muy definido el papel de cada profesional sanitario. En nuestro equipo trabajamos muy en conjunto, muy en equipo. Entonces igualmente el médico pone una vía subcutánea, que es poner un cátete debajo de la piel, como la enfermería explora los síntomas. Y trabajamos mucho pidiéndonos la opinión del otro profesional, porque entendemos que tenemos una visión diferente, pero a la vez nos complementamos mucho en la visita domiciliaria. Un poco reforzar lo que ha dicho Beatriz, que son enfermos muy complejos, no cuidamos solo al enfermo, sino a la familia también. Entonces somos cuatro ojos viendo la situación que hay, el problema principal que hay, donde tenemos que hacer más fuerza en nuestros cuidados. Y es bonito que las personas que trabajamos allí trabajemos sin poner límites estrictos de esto es tu parte y esta es la mía. Aunque sí que es verdad que en algunos momentos tendemos más a hacer unas cosas que otras. Pero bueno, quizá un poco lo que nos caracteriza es la generalidad de los cuidados de la familia del paciente, que es lo que importa. No lo que haces tú y lo que hace un médico. Cuidar es una pregunta muy amplia, pero realmente en nuestro contexto profesional, cuidar es enseñar a hacer cuando ya no se puede hacer en este trabajo. Estos enfermos están desahuciados, entre comillas. Ya no se puede hacer nada, esto que se dice. Se pueden hacer muchas cosas y el cuidado es lo que englobaría todo eso que se hace. Que es dar herramientas a la familia y dar herramientas al paciente para que sientan que tiene un propósito el estar ahí como están. Y que lo más básico como es calentar la crema en el microondas, en una tacita para que no tenga frío cuando se la pones, eso es cuidar. El enseñar a la familia, el preparar determinadas comidas, el no forzar al paciente a comer, eso es cuidar. El decirle, lo estáis haciendo muy bien, eso es cuidar. Lo hacemos como una especie de cuidado en cadena, como un dominó de cuidados. Quizás nos salimos de lo que es el cuidado habitual, que en nuestra profesión es curar y mejorar. Y entonces hacemos todo lo posible para que en esos momentos el paciente y la familia asuman esta situación lo mejor posible, estén lo mejor posible, lo vivan de la mejor manera posible a todos los niveles físico, emocional, psicológico, cuidar todos los detalles que puedan hacer que este momento sea importante y no un momento solamente de dolor, sino de dolor y de estar bien dentro de esa situación. Entonces es una perspectiva un poco diferente a cuando se trabaja en un paciente que tiene posibilidad de curación. Es cuidar desde el mínimo detalle, como decía Beatriz, de no pasar frío cuando se le está haciendo la higiene, hasta el último dolor que tenga psicológico. Entonces, bueno, nosotros pensamos, o nuestra experiencia nos dice que es un cuidar muy, muy, muy amplio, muy detallista y que va en otros aspectos un poquito distintos que en un trabajo de curación normal. Las necesidades que tienen las familias de cuidado son, primero, el saber que pueden hacerlo. Porque hasta ahora siempre había un referente sanitario en una institución que asumía ese papel y cuando les dicen que ya no se puede hacer nada y les mandan a casa, ellos se sienten así, no les mandan. Pero quiero decir, ellos, la percepción que tienen, nos lo dicen muchas veces, es, bueno, ya no hay nada que hacer, ya estamos en casa y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, primero es empoderarles, hay que empoderarles para que ellos entiendan que ellos pueden asumir el cuidado, que estamos con ellos, que es un compromiso que adquirimos como profesionales y como personas el acompañarles al paciente y a la familia y el darles herramientas para que lo hagan en casa, porque nosotros tenemos un horario de trabajo, cuando nos vamos, nos vamos, pero ellos asumen y lo hacen bien y nosotros reforzamos mucho eso, vuelvo a repetir, el tema de mantener el cuidado en domicilio. Es fundamental el papel de la familia, porque hay un momento en el que el paciente va perdiendo cada vez más autonomía, más, no autonomía, no sería esa la palabra, sino más capacidad para hacer cosas. Entonces, cuando el paciente está en la camita y ya no se puede levantar, pues es la familia la que va a la cama a atender al paciente y la que asume esos cuidados. De todo tipo, cuidados incluso médicos, de administrar la medicación que nosotros enseñamos. Entonces, para nosotros la familia es nuestro segundo brazo y tiene que estar reforzada, tiene que estar enseñada, tiene que estar acompañada y nuestro trabajo es con el enfermo y con la familia, evidentemente. Pero es un trabajo que la experiencia nos ha enseñado, que es, aparte de bonito y gratificante, que es que las familias pueden asumir cosas increíbles. Básicamente, conocer. Conocer no necesitan conocer prácticamente nada, no tienen que ser sanitarios. Hemos ayudado a gente con bagajes profesionales y con niveles y con capacidades, a veces que uno diría, pero ha podido y ha podido. A veces no es la capacidad, sino el sentirse acogido, el sentirse arropado, el sentirse que tiene alguien atrás que le va a apoyar y así se va a caer. Es la sensación de, bueno, yo lo voy a intentar, pero tú estás ahí por si me caigo, que es nuestro papel también. Porque obviamente, quien no ha cargado nunca una jeringa para poner una medicación subcutánea, pues obviamente no sabe. No ha visto en su vida una aguja o la ha visto de lejos y la aguja le decimos siempre, es una cuchara para coger la medicación, que esto no va a pinchar usted a nadie. Pero bueno, o a veces lo dejamos cargado o el enseñarles a movilizar al enfermo en la cama, todo ese tipo de cosas, al principio se sienten muy inseguros porque dicen, pero es que yo esto no lo he hecho nunca. Esto es un proceso de aprendizaje, de ellos y de nosotros, de comunicación también. O sea, nosotros les enseñamos una parte muy básica y normalmente ellos nos enseñan muchas más cosas a nosotros, porque el que verdaderamente conoce al paciente es la familia y resulta que se han ingeniado no sé qué para darle la vuelta que dicen, madre mía, esto lo vamos a patentar. Es decir, yo creo que lo que necesitan es seguridad en que lo pueden hacer. Y luego las poquitas cosas que les decimos de base y luego ellos nos superan con creces en el cuidado. Y la verdad es que es así. Estar en paliativos, para mí personalmente, ha supuesto un crecimiento personal, no solo profesional, en cuanto a la carrera profesional que no va desempeñando con los años, sino personalmente te enseña a valorar más las cosas. Yo sé que suena atópico, pero es cierto. Cuando ves continuamente morir gente y ver cómo se despide la gente, cómo valoran los detalles, los momentos, las sonrisas, vemos todo eso en los pacientes. Entonces empezamos a valorar personalmente, hablo por mí, el sentido de las cosas y la importancia que tienen las cosas en mi vida personal. Y la poca importancia que tienen otras, que a veces nos derrumban. Nos enseñan, ellos son maestros nuestros, nos enseñan mucho la familia y los pacientes. Es una lección de vida estar con este tipo de familias y de situaciones. Y personalmente yo creo que todo lo que, por lo menos creo que lo compartimos, que lo que aprendemos aquí no está pagado. No te lo enseñan las aulas, no te lo enseña un máster. El valor de la vida y el valor del querer, pues es lo que aprendemos aquí, la verdad. Y no tiene precio. Me parece que es un trabajo que no está muy visto, muy conocido en diferentes foros sociales o tal. Y que dada la conyuntura económica que tenemos, sería importante que se le dé el peso y el valor que tiene. Porque es importante nacer bien, pero es importante morir bien también.